De último momento, Débora, por favor. En este momento se está produciendo un verdadero escándalo en Ezeiza, porque la figura es relevante, es un ex senador, Nicolás Fernández, un hombre muy muy cercano, primero a Néstor Kirchner y después a Cristina Kirchner, bueno, lo detuvieron cuando intentaba salir del país, ¿por qué? Porque tenía encima 30 mil dólares, bueno, infringe la ley, digamos, no podía salir con esa cantidad de dinero. El máximo de 10 mil. Entonces se produce en Ezeiza esta situación tensa, digamos, entre este ex senador kirchnerista, Nicolás Fernández, que después rompe con la bancada, saliendo del país, ahora está pasando con 30 mil dólares en sí. Nicolás Fernández viajaba rumbo a Miami, por lo que estamos averiguando, salía con estos 30 mil dólares, era un hombre que se había peleado muy fuerte con Cristina cuando se arman las listas para 2011, si no me equivoco, porque él era de Santa Cruz, pingüino como Cristina, y cuando se arman las listas de la Pampa, Cristina le dice que había que poner gente de la Cámpora y choca con él, por entonces, no gobernador Berna, sino senador Carlos Berna, se produce un conflicto muy fuerte y ahí Nicolás Fernández sale del círculo de Cristina. A ver ahí, ex senador íntimo de Kirchner, publica... Claro, fue un hombre muy cercano porque compartió bancada, ¿no? Sí, sí, sí. Tanto en diputados como en senadores durante muchísimos años. Ahora qué raro, qué raro, sí. Además salir con todos los controles que hay, salís con 30 mil, sabiendo que podés llevar 10 mil como tope, la verdad que es insólito. Más siendo una persona que era pública, que formó parte de la administración pública, un cargo, en este caso, legislativo, uno conoce, ¿no? No pensarán que sigue sin haber controles, por eso hacen estas torpezas, porque solo así se puede explicar la torpeza. Porque es cierto, cualquiera sabe que podés sacar hasta 10 mil. Lo lleves escondido, donde lo lleves lo detectan. Hay controles para entrar un poquito, se nota eso. No podés venir con un plasma y no pagar impuestos, pero sí hay como una intención política, y lo he conversado, de que si uno viene con una Mac, iPhone y demás, los dejan pasar, cosa que antes parecía la gestapo. Pero ¿por qué uno saldría con 30 mil dólares en el bolsillo, Natalia? Buscar dólares, desfrenaban todo y había colas de dos cuadras. ¿Por qué uno saldría con 30 mil dólares en el bolsillo? 30 mil dólares no es muy claro. Si vos no tenés, no, perdón, no, pero pará, porque tenemos un problema ético en el bolsillo. Pero es ilegal. No, no, me dejas que en un momento, tenemos una discusión legal y ética en nuestras cabezas. Todo discusionado. Que un tipo revolé 9 millones de dólares en un convento, no me habilita a mí a salir o infringir la ley con 30 mil dólares. Si una persona sale con 30 mil dólares en el bolsillo, sobre todo si es una persona que pasó por la función pública, es porque es dinero que no puede justificar si lo gasta con su tarjeta de crédito. No nos engañemos. Si vos te vas a Miami a gastar dinero y tenés toda tu plata blanca y declarada, usás tu tarjeta de crédito sin problemas.